¿Usted vio que alguna trabajadora se dirigiese enfadada? Sí, había algunas que no estaban de acuerdo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque... a ver cómo se lo digo. Que no se querían ir. ¿Que no se querían ir? Sí. Pero... y entonces estaban enfadados porque no se querían ir. Señora... ¿Y qué decían? ¿Y qué decían? Las trabajadoras enfadadas que entienden que estamos hablando de las marroquíes. Sí, porque... Porque tienen una confusión. Ellas tienen una confusión. Que se piensan que los tres meses de visado que traen en el pasaporte son tres meses de contrato. Por eso ellas lo primero que dicen es que yo tengo tres meses de contrato. No de visado. Que no es lo mío. Entonces esa confusión la traen desde ahí. Ajá. Yo no me puedo ir ahora porque yo tengo tres meses de contrato. Y no es contrato. Es visado. Claro.